Lo decíamos al comienzo del programa, junio, mes dedicado a los papás, y empiezan a avizorarse algunas propuestas. Hola Rexana, ¿qué tal? Como siempre, Peatonal está preparando todas las promociones para este mes tan especial como ser el Día del Padre. Ya contamos con promociones que van en la marca de Carolina Herrera, por ejemplo, un body spray corporal que va de 190 pesos. Además van a ingresar todas las últimas fragancias, los lanzamientos con un producto de regalo, va a entrar el cofre de 212 VIP, edición limitada de 200 mililitros de Carolina Herrera. Las últimas fragancias en Peatonal Junín están esperando a los papás para que con tiempo vayan erigiendo el regalo tan especial para un ser tan querido como ser nuestro papá. Y ustedes tienen experiencia en la materia y siempre una fragancia importada es un buen regalo. Así es, el mejor regalo está esperando en Peatonal Junín, las líneas importadas, las últimas fragancias, van a entrar cofres de la marca Ralph Lauren con las últimas fragancias en polo, con un producto de la marca de regalo. Como siempre vamos a esperar a todos los padres a que pasen a elegir a probarse su fragancia, ya que son ediciones limitadas y mandan en muy poco stock. Y el hecho de pagar con tarjeta de crédito en cuotas es una linda ventaja. Así es, tenemos promociones desde 6 cuotas sin interés con Auru, con Nativa, aceptamos todas las tarjetas, tenemos cuotas sin interés. Y bueno, como siempre no van a faltar los regalos para los papás en la línea de todas las marcas importadas, Carolina Herrera, Givenchy, Dior, Kenzo, Armani, Ralph Lauren con un producto de regalo. ¡Gracias!